Escapa Magno, dos lo marcan, solitario Magno va contra el área, Magno tiene remate, ¡eh! ¡Pelegrino! Que se había extendido sobre su derecha y el desvío lo complicaba, extendió la mano y se quedó con la pelota. Bien por Sol de América en este contragolpe, allí una vez más pierde Banfield la pelota en la mitad de la cancha y empieza a encarar. Bianchi Arce que si bien le da dos metros, nunca salió a atorarlo para no quedar pagando. Bien perfilado.